crezcan macizo, aquí también, aquí lo vamos a echar por este surco también ahorita tengo que emplear a todos, tengo que emplear a todos para que empiece lo bueno no, en la cara le vamos a poner una sorpresa que le va a pintar algo en la cara y viejo, y viejo, mira, 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 lo va a agarrar, vayan corriendo, vayan corriendo que lo va a agarrar que rollo plebada, aquí estamos en un nuevo video, cada vez me encuentro aquí en una tienda ando comprando una en playa, como vieron en el título, pues vamos a hacer una broma al compa champi, del ple del barrio, así que, pues opté porque es el más grandecito y creo que va a aguantar, así que, para que arrencura, quédense y aquí lo vamos a grabar todo, ánimo así que, vamos a grabar el empleyón este, aquí está, y pues, ánimo, fuga, fuga que rollo chabón, como andas, de guarda espalda o que el perro viene detrás de ti wey hey, vamos o que, vamos a ir a hacer una broma al compa champi, para la guarida que anda con la plebada, mira, que habla del cruz azul, va contra la, ojalá y le gane porque yo le voy a las chivas, pero pues, ahora le voy al cruz azul que compa champi, como anda el viejo, estas dormido o que, mira el viejo que estabas, que estabas haciendo, estabas bien dormido si, ya estabas viendo también pelucula y me he dormido te quedaste dormido viendo una película que anda la people, como anda el compa tabito adivina, para que compramos esto tabito vamos a arreglar la guarida, vamos o que, bien entendido o que fuga, fuga ánimo pues, allá viene el compa chabón todas las clicas razas, así que aquí vamos a ir para la guarida, ánimo te la vamos a grabar, porque traemos esto y que vamos a hacer con esto así que truchas, ánimo fuga, fuga pleba pleba, si no viene el compa Brian, es porque ¿a dónde anda compa Brandon? para la, a otra casa anda a su, a la casa de su abuela, allá a otra colonia y pues, así así que, acompáñenos porque con esto vamos a arreglar la guarida así que, juro para adelante ¿y eso? juro jugar boli te digo, está plebada no te voy a decir nada, porque yo también iba a la secundaria y no quería hacer otra cosa más que jugar boli así que raza aquí le vamos a grabar todo pónganse bien pilas, quédense hasta el final porque se van a divertir que milagro que todo el tiempo atorando a los perros aquí a nosotros ¿de quién es ese perrón? le está le está poniendo el brinco a los otros perros aquí le vamos a grabar raza los cambios de la guarida que hay nuevos y todo eso ánimo guachem pleba quien piensa el camino rumbo a la guarida ya hice el pedido de plebona lucecita de navidad y todo para decorar las perronas ¿cómo la ves compa champi? ¿me va a ayudar a ponerla? ¿sí? hombre este viejo viene bien dormido todavía plebón bien dormido viene el compa champi aquí está el camino ajá con la tele y la tele echa gira guachem rosa ingasu, ingasu que andamos ya queriéndole llegar fuá, huele a cagada quien se eche un pedo el chabón el chabón fue ingasu que onda compa chabón la peta el piso oye oye compa champi la peta el el buenas tardes miren raza ahí seguramente no han venido que plebones miren miren tienen escalerita para subirse a largo los plebones ya tienen unos asientos guachem raza miren ay nomás escoba la bruja del 71 loco es escoba tiene todos los poderes los plebones quieren raza ánimo ahí hasta otra a ver como va quiero checar quiero checar yo como está la mata que sembraron que echaron a andar aquí a ver si creció se secó guachem plebada yo pensé que no lo iban a hacer y esta matita de que sembraron aquí de melones miren chico a la madre están naciendo si pero la mata nomás ah pero con eso ya luego va a dar la frutita guachem raza yo pensé que no iban a hacer porque esta tierra es como tiene mucha piedra y así pero ahí está para que vean que todo se puede es mata de melón compa compa mira ahí está la mamía mira ahí va hay que regarla hay que traer agua hay que traer agua porque si se nos seca va a valer camote y no va a salir nada raza pues ahorita la vamos a grabar que vamos a hacer con esta ahorita vamos a hacer una una puertita o vamos a tapar aquí para que no se mire en la chocita esta por ejemplo ahorita vamos a tapar allá yo creo con este en playa así que póngase bien pilas aquí los playas andan con todo miren como vieron ya salió en este en este lado ya salió la matita de melón que pasó que le está diciendo compa porque en uno video yo según la mata tiene un sentimiento yo le digo que ese mata está muy bonita mira ala hay que traer agua para echarle esta también está bien verdecita miren bonita está está placosa la matita esa también así que pues a ver vamos a ir por agua ahorita la vamos a regar y ya para empezar con el emplaje que trajimos a tapar donde tengamos que tapar aquí en las guaridas y pues ánimo racita puro para adelante quédense hasta el final porque se va a poner muy bueno así que ánimo ahí tienen tienen una mini casita campaña los viejones ánimo ánimo pues tabito a ver la racita me pide que le mande saluditos y que le haga unas caritas esas que haces tú a ver a ver mi tabito como anda el viejón pues un saludo para toda la gente ánimo racita aló otro otro seguido seguido aló el viejón miren raza tiene una escalerita se suben los plebones tiene un asientito y todo ey no te me vas a caer pa con mucho cuidado estos plebones aquí se las llevan raza ustedes creen que se va a caer este plebito guache como si nadie anda arriba el viejo miren aló mira mira de arriba todo va divisas todo en caliente quita la plebada el compa champi y el compa brandon se jalaron los plebones se fueron por el galón de agua para regar las matitas raza porque esa mata la neta no las tenemos que descuidar porque como ya vieron las sembraron los plebes desde cero y están creciendo así que ahorita la vamos a regar y no se queden porque este va a ser el estelar venga pa acá te voy a explicar lo que vamos a hacer ahorita plebes miren ustedes no digan nada nada hasta que yo accione ustedes me siguen la cura vamos a amarrar al compa champi con el empley este vamos a amarrarlo aquí en este palo aquí exactamente aquí y ya que esté amarrado ya que esté amarrado lo vamos a pintar la boca le vamos a pintar la cara y todo arre arre jalados espérense pues no hagan escándalo primero vamos a regalar la mata y todo normal ahí dejen esto ahorita ahorita vamos a actuar como si fuera un pedido normal así que puro para adelante raza quédense si quieren ver eso así que se va a poner bueno y ánimo así que está broma ahí compa champi si está viendo el video disculpa pa pero es parte de agarrar pura a lo mejor luego me hacen una mil quien sabe así que puro para adelante y si no se puede compa champi pues vamos a hacerse la otra así que ánimo raza porque el champi está grande y yo sé que tiene fuerza y pues yo lo voy a tener que agarrar y a ver quién me ayuda así que quédense y diviértanse macizo porque todavía queda videíto así que ánimo aquí está la people accionada esperando que llegue el champi nomás para regar los matitos así que truchas truchas miren pleba este viejón es bien chambeador en caliente mira es bien chambeador mi compadre es bien chambeador compa champi yo no lo puedo yo creo a ver los tres llenos o no venga a su máquina los tres como si nada vengo bofeado ya así que a ver champi ayúdame a echarle un parido tú pues tú eres el bueno tú eres el que sabe tú tú ahorita ahorita o yo le echo quieres que le echo a ver pues yo me lo voy a llevar clame ahí no le corta ahí está grabando ya así que raza vamos a echarle agua a las matitas siganme para que crezcan bien macizos poncho a que salieron de volada si en caliente yo creo que como una semana va a comprar champi ajá le vamos a echar agua en el ingato pero no de estación de estación porque no vamos a darle de camoto que corre el agüita para el río para abajo para que todas las matitas crezcan macizo aquí también aquí lo vamos a echar por este surco también esto no ha crecido para que la vez y crece poncho ahí está y a la otra y por eso deje agua vamos a llevar sí 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 vamos a echarle a la otra también tenemos dos mascotas una negra y una blanca con verde como verde esta verde es la primera planta que grabamos cuando recién dijimos la guarida aquí guachen está bien verde raza como la pueden ver la vamos a llenar de agua maciza ahí está dale amor güey algo bonita eh algo bien raza pues vamos a pasar a jugar un juego ahora vengase para acá plebe vamos a jugar un juego ahorita vamos a ver qué show a ver quién es el ganador y lo mejor va a haber premio así que a ver hasta la baica metieron para acá los plebones miren miren a ver Tabito tú te vas a poner ahí así con los ojos cerrados pero cerrado 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 a ver es más quítate la playera para vendarte los ojos porque no tienes que ver nada todos todos se van a poner en un palo diferente así que todos 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 al mismo tiempo a ver yo yo lo voy a vendar grame no a ver aquí detente detente la playera aquí ahora sí es tú quítate la playera todos 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 cálese todos todos van a enseñar los cuadros a ver no pero no tienen que ver nada tú no tienes que ver nada Tabito nadie nadie a ver seguro que no miras nada a ver pues ahí tú te vas a tocar en este palo ahí recárgate ahí pa ahí ahí mero ahora sigues tú compa chabón en aquel arre quítate la playera compa chabón en ese en seis de los cuadros viejón ahorita les voy a explicar yo ya que estén todos acomodados tú acá compa aquí ahí así nomás parado así nomás parado tú ahí y usted ahí tú ahí tú ahí así que no no todavía no ahorita les voy a explicar todos ya tienen la playera puesta ya así que ahora voy a rodearlos en playa así que a ver primero va a ser el más grande a ver ven ayúdenme uno quítese la playera uno nomás a ver uno nomás y ahorita va a pasar el siguiente así que dale vuelta dale vuelta ahorita va a empezar el juego se va a poner buena raza no me van a dejar aquí no no dale vuelta dale vuelta es un en playa pa se está rompiendo por su lado espérate espérate tú nomás boxeador los demás no se quitan la playera los demás no se quitan la playera tú nomás ayúdame boxeador guachen raza es que se me dalió camote se me rompió de un lado espérate campeón sigue con los ojos vendados ahí está ánimo va a estar bien perro va a ponche ese juego hombre loco no miro va a estar algo bien ahorita van a ver qué show ustedes así que ah está listo primero primero el más grande pues el más batalloso el más grande el más batalloso qué le están haciendo al rigo qué le están haciendo al rigo ahorita también va para ti ahorita también va para ti no loco va para mí también engaza tu mecha se va a poner el bueno ahorita el juego se va a poner el juego este apenas va empezando apenas va empezando el juego ahorita tengo que emplear a todos tengo que emplear a todos para que empiece lo bueno así que a ver no te voy a faltar con unas 20 vueltas no te pueden mover pa no te puedo puedo soltándose sí pues sí puedes por otro a ti tenemos que poner más me está picando aquí una espalda en la espalda a ver quítale le está picando una ramita ahí está esa va ahí ahí tapa dale vuelta dale vuelta dale vuelta no me conozco la mano así así ya no te puede mi peor error ¿por qué pa? es parte del juego no pasa nada no es que la mano te pasala no me toquen ahí 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 no me toquen así ya casi terminamos ya casi terminamos pega los pies pega los pies bien pegaditos porque queme como araña la verga ahorita le vamos a grabar raza ya que andemos terminando así que quédense y esperen la siguiente toma que se va a poner bueno ya que tengamos a todos empleados así que ánimo ya estás listo le va a dar puede ver esto se ha convertido en una broma ¿te puedes mover? intenta moverte si puedes a ver pero no creo que te pueda zafar a ver ¿qué quieres perder? no 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 la cara también fue no yo te podía mover no en la cara le vamos a poner una sorpresa venga tu madre ahí está ya con eso ¿para qué no voy a chagalir tanto con el compachampi? guachas raza pues ahí está estaba pidiendo la racita broma y pues ¿quién va a ser el primero que le va a pintar algo en la cara? arre puede rápido el que sea el que sea arre arre no te muevas champi lo quebraste no lo saques tanto así es poquito el que sigue el que sigue píntale otro píntale otro arre tabito píntale algo tú también píntale algo píntale algo ponle la hielera para acá para que alcance tabito este juego se convirtió en una broma ten tabito píntale algo donde tú quieras donde tú quieras ir ahí viejo no no y viejo los ojos no no ni modo píntale 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 aquí también aquí y viejo qué chacal esto plebe loco y cómo se sabe raza pues es que le dijimos que íbamos a hacer un juego pues no 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 creo que pueda a ver inténtale inténtale si nos da los pies mira 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 mordida hijo no 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 que no se lo sabe y raza pues así así está la broma como a la vez híjole racita qué chacal loco ni modo ni modo pa y sigue la plebada epa 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 lo caché a ver ahora sí zámate compadre champi déjalo que se intente zafar jálate intenta fuerza fuerza tú puedes oh tú cato 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 agarrar corral que lo va agarrar corral corral la broma la broma raza estoy intentando esperar yo creo que yo soy guay porque va a querer agarrar a mí raza pues aquí le voy a ver este video no puede ya viste que no pudiste no pudiera ya le vamos a ayudar plebada así que pues nos vemos en el siguiente video déjalo ahí con la plebada déjalo ahí con la dudita para ver quién 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 cree que va a ser la venganza raza si quiere más bromas déjame en comentarios ánimo ánimo lo quiero mucho vamos a ver al compa champi salirse de ahí ánimo